¡Suscríbete! Necesitamos un pollo partido y sin piel, sal, dos rajitas así chiquitas de canela, un vaso de jugo de naranja, dos cucharadas de chile chipotle, una taza de jarabe de tamarindo, una cucharada grande de nor suiza, y aceite el necesario, primero vamos a poner aceite, un poquito, y lo vamos a calentar, mientras que vamos a ponerle sal, a nuestro pollo, y vamos a poner las piezas de pollo, en el aceite. Ok. Para que se dore. Las dejamos ahí un momentito, mientras vamos a licuar todos los demás ingredientes. Tenemos primero, el jugo de naranja, a continuación, el jarabe de tamarindo, la rajita de canela, el nor suiza, y las cucharadas de chipotle. Lo vamos a licuar. Lo dejamos ahí un momentito, para voltear nuestro pollo. Lo dejamos ahí. Recuerden que a las piernas para que se les impregne bien su sabor de la salsita es conveniente hacerle, picarle con un cuchillo para que dore muy bien lo de adentro Lo vamos a dejar unos 5 minutos nada más a fuego lento para después ponerle la salsa Le vamos a dar la vuelta al pollo otra vez Y vamos a echarle lo que licuamos Lo tapamos Y lo vamos a dejar a fuego medio durante 20 minutitos Ya pasó los 20 minutos, vamos a rectificar el sabor Si no le hace falta nada Mmm, es delicioso Suscríbanse, es gratis, es muy fácil Espero que lo hagan para que lo gocen Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video